Bueno, necesito que ustedes me traduzcan qué fue lo que entendieron en el lenguaje de bebé. El niño después de haber comido, ahí entra ahí en un coma diabético y me imagino el sueñito que está a punto de echarse porque está como... Son de esos videos que uno no sabe si botar al niño con todo y la ropa. Ay, no, como ya aquí de raíz para cortar la... Mijos y mijas, que más bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy nos vamos a reír, nos vamos a relajar un rato. Y es que ¿a quién no le gusta ver videos de bebés? De bebés que son curiosos, chistosos, tiernos, ocurrentes, de todo. Así que por aquí les traigo algunos videos que estoy segura de que nos van a hacer el rato más agradable. Recuerden también que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col, sin más. Como ustedes me enseñaron a lo que te truco de chencha, nos fuimos. A ver, vamos a empezar con este por aquí que se hizo muy viral ahorita en redes sociales. Y justamente es este bebito que después de comer entró como en un trance. Lo más chistoso es el audio que le pusieron, así que escuchémoslo. ¿Qué será de mis amigos? El pelico, el calavera, el muerto de hambre. ¿Qué estarán haciendo ahora? Yo aquí... Extraño mis noches de discoteca, de fiesta. El niño después de haber comido y entra ahí en un coma diabético y me imagino el sueñito que está a punto de echarle porque está como... ¿Me duermo o no me duermo? Yo creo que a todos nos ha pasado, pero es más chistoso. Como el niño se queda ahí todo. Es que ¿qué será de él? El pelico, el calavera, el muerto de hambre. ¿Qué estarán haciendo ahora? Todo de hambre. Yo aquí... Extraño mis noches de discoteca, de fiesta. Mis noches de discoteca. Bueno, veamos este otro. Bueno, necesito que ustedes me traduzcan qué fue lo que entendieron en el lenguaje de bebé. Tan tiernos, tan chistosos. Ay, vean este. La verdad es que los bebés son muy curiosos porque hacen caras y también obviamente recién nacidos pues se ven un poquito raritos, ¿no? Algunos, ¿sí? Vean este todo confundido todo. ¿A quién se le ocurrió la bendita idea de atraerme este planeta, este mundo? ¡Ay, no! ¡Qué risa, de verdad! ¡Ay, vean este otro! ¡Ay, no! ¡Qué estrés! Son de esos videos que uno no sabe si botar al niño con todo y la ropa. Relájense. Relájense que solo es una broma. Yo no tengo hijos. No sé si en algún momento de la vida tendré. Eso ya miraremos el destino que nos trae. Pero, bueno, no que quiera ahorita, no. Pero tengo hermanitos. Tengo tres hermanos menores que yo ya todos los he ayudado a criar, los he visto crecer. Y, ¡ay, no! Es que resultan y hacen unas cosas que uno a veces dice, ¡ay, Dios mío! Veamos este. O sea, ¿qué hace uno en esta situación? ¡Por Dios! El niño parece como... No sé este en qué país será, pero que tiene frío. Yo creo que no tanto. ¡Ay, no! Pero imagínense ustedes, ustedes que llegaron y vieran esta situación y dicen. Lo que sí se puede decir es que el niño está desarrollando un nivel de defensas en el sistema inmune que ustedes no tienen ni idea. ¡Ay, vean estos otros! ¡Ay, no! Esas son típicas de la cocina. Veamos, veamos. Nivel 1, cocina entretenida. ¡Ay, vean el del pastel! ¡No! Básicamente... ¡Ay! ¿Qué hizo esta? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Esperen, devuelvo esta. O sea, se untó en el cabello de esas cosas que tienen como para que ellos supuestamente puedan desarrollar lo de la motricidad fina. Como un puri, le llaman aquí, ¿no? Un pari, pari creo que le dicen. ¡Ay, no! Y se le untó en el pelo. Le van a tener que arrancar el pelo. ¿Quién no? ¿Quién no le pasó? Había también unas bolitas que se les pegaban en el cabello a los niños. Y, sí, no había de otra, sino que cortarles el pelo. O la famosa del chicle. ¿Quién no se quedó dormido comiendo chicle y se le pegó el chicle? Yo creo que yo lo hice en algún momento. ¡Ay, no! ¡Qué estrés! ¡Ay, no! ¡Uy, no, no! ¿Pero esto qué es? ¿Pintura? No, pero ¿en dónde estaban? ¡Ay, sí! Nivel 4, pintura libre. ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¿Pero había qué? ¿Cuánto tiempo los dejaron solos? No, es que los niños en minutos, cuestión de segundos, hacen y deshacen. ¡Ay, vean este otro con la matera! ¡Comiendo! ¡Y re feliz! Literalmente comiendo tierra. No. ¿Cuál de todas estas situaciones... ¿Cuál de todas estas situaciones les parece más dura? Bueno, esa es la más fácil porque bien o mal es recoger el reguero y ya. Uy, yo creo que la de la pintura. Bueno, esta también tiene solución. Y estaba nuevo el cake, el pastel, la torta. ¡Ay, no! ¡Ay, era el de ella misma! Uy, este del pelo también es duro, durísimo. ¡Ay, no! Y aquí de raíz para cortarle. Yo creo que este es el peor escenario. Este, el de la pintura, es el peor escenario en el que uno podría entrar. Porque es que uno dice, no, no, ya. O sea, de ahí para adelante ya no hay nada más que yo pueda hacer. ¡No, qué horror, qué estrés! Hay este tipo de videos de que asustan a los bebés. ¡Ay, qué pesar! Pero, bueno. Hay uno muy famoso con un cactus. Que el cactus se mueve y repite lo que uno le diga. Es como una grabadora de voz y repite lo que le vaya diciendo. Me parece muy cruel, pero sería algo que yo haría como madre. Solo para que no riamos y se los compartiría. Entonces, veamos. ¡Ay, no mentiras, pero qué pesar! ¡Ay! 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 Este se hizo un re asusta. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Se limpió! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, no! Este se me hace raro que se haya asustado. Normalmente les gusta. Los ojos, este... Se le van a salir. Este que ve el gacho o la gallina por primera vez. ¡Y corra, hijo de madre! ¡Ay, no! Este se asusta mucho, realmente. Ella se iba a comer como el papel, ¿no? ¡Ay! Este, este describe mi nivel de paciencia. Ni lo sigue intentando. Su nivel de frustración cero. Ay, estuvieron buenísimos. Muy buenos. A ver, este otro, el que yo les decía del cactus. A ver. ¡Emilino! Mi nombre es... ¡Era! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 el último no se asustó. Emilio no. Ay, no, qué pesad. Es que especialmente con eso es como que se descolocan y todo físicamente. No solo se asustan normal, como, ah, no, lloran y se descolocan así, bruta. Me da risa el que, el que, aquí dicen en los comentarios, el que pone el cactus lentamente y sale corriendo. La niña que entra al cuarto y como que, mejor no. Me parece cruel en el que la tienen amarrada en la silla porque no tiene como como escaparse. Le toca enfrentar el miedo y ya. Ay, no, es que es tremendo. Dice, cactus toy were created to scare babies. Esto fue creado para asustar a los bebés, pero no creen que ni siquiera haya sido un juguete para que los bebés realmente... Miren este. Este es el que dice, lo pone despacio y sale. Pobrecitos. Bueno, ¿ustedes qué opinan, mijos? ¿Ustedes de verdad harían algo así? Es más, si ustedes tienen hijitos, bebecitos, ¿se atreverían a hacerle esto? Yo creo que es cruel, pero es divertido al mismo tiempo. Cuando mis hermanitos estaban pequeñitos, bebitos, pues yo no conocía de estos cactus. Así que no se los pude hacer a ellos. Y si no, obviamente sí. Hubiera experimentado en mis hermanitos, pero como ya ni modo, pues eran los hijos y es que se dan. Y seguramente les compartiré el video, yo sé. Es cruel, pero chistoso. Y bueno, al fin del cabo, pues espera uno que no se vayan a traumar. Eso es lo único que hay que resaltar. Mis queridos, de verdad que me divertí un montón con estos videos. Ahí echamos caja, echamos risa un ratico. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado este video. Dejen sus comentarios cuál fue su parte favorita. ¿Y cuál es la parte que ustedes piensan que es más complicada de estas travesuras de los babies? O también no solo travesuras, sino los papás haciéndole estas cuestioncitas a los hijos. Hay muchos videos, a mí me gustan mucho. Yo a veces me pongo por ahí a ver y me río, pero dejen de por qué no compartirlos. Yo sé que a muchos nos gustan este tipo de videos. Recuerden también que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Colmi, Corazones Mexicano, Mi Sangre Colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao pues, mijos. Nos fuimos.